Mi nombre es Guillermina Fernández y estamos ahora empezando la campaña sobre el hambre. Nuestro hospital, Mission Trails, está participando empezando junio 1 a junio 8. La causa somos superhéroes terminando el hambre de la comunidad de nuestros niños y las novidas aquí en San Antonio. Y estamos muy contentos de poder participar en esta campaña que celebramos cada año. Y ahora lo que va a pasar, tenemos una pelea con los trabajadores en el que vamos a pelear, el superhéroe, peleando contra el hambre, trayendo otra vez a la campaña de pelear sobre el hambre.